Hola, soy Manuel Moreno de Interiorismo Trinidad y este año como primicia hemos colaborado con la empresa Zanglo Pictures para crear un espacio de metaversión. Realmente algo totalmente novedoso y sobre todo muy divertido. Por otra parte, yo soy Manuel Cazarla de Zanglo Pictures 360 y con esta colaboración en el plano artístico por parte de Interiorismo Trinidad y en el plano técnico de utilización y desarrollo de todas las herramientas de realidad virtual hemos creado un espacio de metaversión en FEMA y os invito a que vengáis, podréis disfrutar de él y ver todas las herramientas que tenemos y todas las experiencias que se pueden vivir.